Sí, somos nosotros los Pérez No, por lo de las canciones, por lo de Ser Famoso con los Pérez ¡Ah! ¡Pase, pase! ¡Oye, Dios mío, qué susto me han dado! Por Dios, a dónde están mis fotos Pero nosotros tenemos una sección que se llamará Ser Famoso con los Pérez en lo que la gente puede venir a cantar, a recitar bueno, a hacer lo que sepa, lo que quiera Chata, chata, Conchita, que esto no lo estás explicando bien Esto de Ser Famoso con los Pérez no es un concurso, eh, nenes Esto es una cosa para potenciar los talentos ocultos que hay en España Es una especie de lluvia de estrella de salto a la fama que hemos montado los Pérez aquí en casa y ya está Una preguntita, jefe, que no os podría dejar una habitación para cambiarnos Sí, pero antes de cambiar este cuente no, de dónde vienen y quiénes son Sí, nosotros somos de Sabadell, del barrio Los Marinales Sabadell es un pueblo de aquí, cerca de Barcelona Mira, como Pepe Navarro Y son todos familia Hombre, no, nosotros somos compañeros de trabajo somos guardias de seguridad aquí en unos grandes almacenes Ah, pero ustedes pueden compaginar la seguridad con el canto Claro, como nosotros hacemos el turnillo de noche pues siempre tenemos algún ratillo libre para ensayar nuestras canciones y nuestro baile Y además, pues problema de espacio no va a ser porque cuando no subimos a la planta joven nos quedamos en el de ropa señores y si no es lo paso yo, como decía los compañeros Bueno, pues nada, acompáñales a Ana María a tu habitación, ¿eh? Y así se van cambiando Bueno, señoras, señores, vamos a inaugurar esta sección que nosotros hemos llamado Sea famoso con los Pérez Si ustedes tienen inquietudes artísticas y quieren que el gran público les conozca pues nada, nos llaman, nosotros hacemos una selección y podrán venir a actuar desde aquí, desde el salón de nuestra casa para toda España Esta noche tenemos el gusto de presentarle en directo desde el salón de los Pérez el Quinteto Segurata Fasión ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Tibi, 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 babo, ¿dónde está mi gran amor? Oye tú, mi pandeiro, tan falaz, tan fasteiro, y tan lleno de calor, Barcelona, cosa bona, 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 bona. Tibi, 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 babo, de inconjunto paraíso, ves el mar, ves el cielo, y a tus pies va sin par, la linda Barcelona, Barcelona, cosa bona, 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 tibi, 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 babo, ¿dónde está mi gran amor? Oye tú, mi pandeiro, tan falaz, tan festeiro, y tan lleno de calor, Tibi, 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 bravo, rincón junto al paraíso, ves el mar, ves el cielo, y a tus pies la sin par, la linda Barcelona, Barcelona, cosa bona, 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 tibi, 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 tibi ¡Cuidado! ¿Dónde está mi gran amor? Oye tú, mi pandeiro, tan falaz, tan festeiro, y tan lleno de calor. Bueno, señores, ya saben, si quieren participar en esta sección, solo tienen que llamarnos.